¡Vamos, Marcos! 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 ¿Y qué tal si empezamos a escuchar algo verdaderamente rápido, algo nuevo, con Dico Genial Fuente? ¡Vamos, Marcos! Siempre pa'lante pa' bailar, echa pa'lante Siempre pa'lante pa' gozar, echa pa'lante De la lente al occidente, venimos echando carreras De la lente al occidente, venimos echando carreras Para que goce la gente, el ritmo que ellos prefieran ¡Vamos, Marcos! Ni siquiera nos fascinante, la tarjeta de Dico Fuente Pues mojamos diferente y siempre vamos pa'lante ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Oh! Give it up for Rambo! Reborn!